¡Hola, hola mis amigos! ¡Qué bueno que estés conmigo! ¡Hola, hola mis corazones! El problema es que hoy yo quería realmente, con toda sinceridad, desearles a todos mis amigos, a todos mis suscriptores, a todos los canales que siempre han apoyado a la Teto, desearles un feliz y maravilloso Año Nuevo. Que en este Año Nuevo tengan paz, salud, prosperidad, tengan todas las cosas buenas que puedan existir, porque ustedes se lo merecen. Todos hemos trabajado para eso. Este Año no ha sido nada bueno. Esperemos que el que viene sea muchísimo mejor. Pero la Teto les desea lo mejor de este mundo. Gracias a todos esos suscriptores que me han seguido. Gracias, muchas gracias a todos esos canales que me han apoyado. Y muchas gracias a mis amigos, que siempre están ahí cuando más los necesitan. Por eso, les envío un beso bien grande y un abrazo bien, pero que bien caluroso. Y la Teto les desea a todos un feliz y próspero Año Nuevo. Por eso, los amo, los quiero y siempre los llevo conmigo en mi corazón. Porque ustedes, sin ustedes, sin ustedes no soy nadie. Ustedes lo son todo para mí. ¡Feliz Año Nuevo! Para todos mis suscriptores, para todos mis amigos y para todos los canales de youtubers que siempre han apoyado a la Teto. ¡Un besote! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo!